Tu escuchas, Candelazos Tóficales Se convenció el liceo que su burra apareció Como estaba perdida, ella llamaba su consuelo Se convenció el liceo que su burra apareció Como estaba perdida, ella llamaba su consuelo Pero ella está contento porque la encontró Con mi burro moro, ella estaba en mi potrero Pero ella está contento porque la encontró Con mi burro moro, ella estaba en mi potrero Apareció, apareció Apareció, apareció Apareció, apareció Apareció, apareció Tu escuchas, Candelazos Tóficales Apareció, apareció Y ella llamaba su consuelo Se convenció el liceo que su burra apareció Como estaba perdida, ella llamaba su consuelo Pero ella está contento porque la encontró Con mi burro moro, ella estaba en mi potrero Pero ella está contento porque la encontró Con mi burro moro, ella estaba en mi potrero Y 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 ella estaba en mi potrero Tú escuchas Candelazos Tropicales Tú escuchas Candelazos Tropicales